¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Germán? Muy bien. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, querido Germán, y feliz Día del Periodismo. Gracias a vos. Por favor. Bueno, pregúntale. María José, bueno, para que el público también conozca, nuestro público también te conozca. Contanos acerca de vos. Vos sos de acá, de Tucumán, y acerca de tu formación. De Tucumán por adopción, nacimiento de Buenos Aires. Mi familia paterna es de Buenos Aires, mi familia materna es de Monteros. ¿De qué parte de Buenos Aires sos? Capital. Capital. Mi padre sigue viviendo allá, mi familia paterna en general. Y bueno, a los 8 años, viendo TV Prensa, el informativo acá con Silvia Rolandi estaba, y Julio Potoliquio, nos estábamos acordando de eso el otro día. Yo dije, quiero ser periodista. Bueno, fue así, estudié periodismo, hice una licenciatura, y después hice una maestría en Relaciones Internacionales. Actualmente trabajo... ¿Cómo hiciste la licenciatura? Viajaba a Catamarca, trabajaba en el informativo. Primero, antes no había una carrera acá, digamos, muchos periodistas y grandes periodistas que nadie desconoce, y grandes plumas, no estudiaron porque no lo había. Yo hice acá una tecnicatura y posteriormente eso me habilitó para una licenciatura. Y bueno, luego de la licenciatura seguí acá, en el IDELA, con una maestría en Relaciones Internacionales. Es parte un poquito de mi profesión, de mi formación, perdón, académica, ¿no? Enseño organización de eventos, ceremoniales y protocolos. Y bueno, estoy hace 30 años en los medios. Comencé haciendo calle. Yo creo que el periodista tiene que comenzar con esto. Para conocer hay que estar en la realidad, saber de qué se trata. Y bueno, y ahora con un programa propio. María José, ¿qué diferencias notas, quizás hasta hace 10 años atrás, en cuanto al periodismo y a la labor que va, quizás, teniendo que hacer el periodista? Bueno, quizás un poquito la falta de formación, leer un poco más. Yo sigo en esa teoría que a pesar que el avance de la era tecnotrónica y el internet y las redes sociales nos ayudan mucho, creo que por ahí se está perdiendo un poco la lectura. Y a mí me gusta todavía leer y tocar el papel, ¿no? Esto de tener el contacto permanente. Y alguien me decía, por ahí, hay que estudiar un poco de historia, conocer de historia, conocer sobre lo que pasa en nuestro país para poder transmitir y tener una mejor formación. Eso veo, quizás no en todos los casos, pero por ahí con tanta rapidez que hay en estos momentos y cómo se vive, que por ahí hay poco tiempo para la lectura, ¿no? Y hay muchos chicos que se están dedicando a los medios de comunicación y por ahí creyendo de que pueden tener otro espectro. Y ustedes lo saben bien que no es una tarea fácil, no es sencilla. Entonces, veo que en esa brecha de antes y el después, no estoy de acuerdo con eso que el tiempo pasado fue mejor. Yo creo que siempre uno va evolucionando, pero que falta un poquito más de leer un poco más, de saber quiénes somos, de estudiar un poquito. Doctor, ¿qué reflexión tiene para vosotros? Bueno, el próximo sábado estaremos haciendo un análisis profundo de lo que fueron las elecciones de mañana. Y ayer fue el Día del Periodista, que fue el 7 de junio del año 1810, que Mariano Moreno, justamente que fue un hombre preclaro de la Revolución de Mayo, funda la Gaceta de Buenos Aires. A posteriori, en un viaje a Inglaterra, muere Mariano Moreno, que fue el primer periodista, junto a este hombre eminente de la Revolución de Mayo, junto con Belgrano, con Castelli, con French y tantos otros, que es lo que nos fueron legando a través de la historia. Así que, bueno, vaya este recuerdo. Y la otra, que fue el día 6 de junio... Perdón, antes, volviendo a Moreno, quizás esa pelea con Saavedra hace que... Bueno, sí, fue una pelea... Si no fuera por el Día del Periodista, se lo hubiera olvidado. Sí, fue una pelea tremenda con Saavedra, incluso le había prohibido el acceso al cuartel del regimiento que estaba a cargo de Cornelio Saavedra. Y de ahí fue que se enoja tanto Moreno, de que le dice que no había que tener prerrogativa de sangre, que justamente sale ni de títulos en la República Argentina, que quedaban abolidos para siempre. Por supuesto que todavía había corrientes subyacentes españolas que querían mantener el estatus quo anterior, que por supuesto con el devenir del tiempo fue desapareciendo, pero no nos olvidemos que tardó 6 años recién para la declaración de independencia y se la tuvo que hacer en un desconocido lugar llamado Tucumán en esa época, que eran 1.500 kilómetros al interior, porque Buenos Aires, como siempre, se opuso a todo y fue el gran enemigo del país siempre. Doctor, disculpe, hablando de periodismo, también siempre destacar el rol social que tiene y la importancia para la sociedad esta profesión, usted que lo vive desde el lado del derecho. Sí, bueno, a través de todos estos años en los medios, de 40 años de abogado y 19 años en los medios, lo que pasa es que, bueno, hoy en día es muy difícil ejercer el periodismo por todos estos medios electrónicos que hay, y como bien decía ella recién, muchas veces se evidencia la falta de preparación, de lectura, de interrelación de las ideas, son preguntas superficiales, no van al fondo de la cuestión, ni siquiera la repregunta. Se da cuenta, por ejemplo, cualquiera dice, a ver, ¿qué opina de la economía? Aquí está el economista. Y ese economista cometió miles de errores. Entonces nadie le dice, pero usted hace un mes dijo tal cosa y no tuvo nada que ver con la realidad y le siguen haciendo las mismas preguntas, al mismo tiempo que se equivocó mil veces. Entonces eso hay que ir corrigiendo, porque usted no puede darle un mensaje a la sociedad en un determinado momento y preguntarle al mismo tiempo después que se equivocó todo. Porque si usted pregunta a los economistas cómo lo veía a quien sea en un momento determinado, después resulta que nada de eso se cumple. Entonces eso también es muy importante, la repregunta, en la interrelación, cómo es la situación de un determinado momento del país, todas esas cuestiones que son muy importantes. Y bueno, y para finalizar, no menos importante fue el día 6 de junio del año 1944, que fue el desembarco de Normandía, que se lo conoce como el día D, que fue la operación militar más grande de la historia, que fueron más de 200.000 hombres que desembarcan en Normandía. Hitler lo esperaba por el Canal de la Mancha, que era la cuestión más directa, pero justamente Sihauer, que era el comandante en jefe de las operaciones, se decide por las playas de Normandía porque se suponía que iba a haber menos bajas. De cualquier manera, las bajas fueron muchísimas. El primer día no hubo como 10.000 muertos y heridos. Pero, bueno, se llega a la consolidación de la cabeza de playa, que se llama en ese desembarco, y pueden entrar en el continente y al cabo no fue nada fácil, como algunos piensan, sino que se tardó bastante. Tan es así que recién en april del año siguiente, a pocos días del fallecimiento de Hitler, en su búnker de Berlín, y ya cuando los rusos habían entrado del este, entonces recién se produce el triunfo aliado, que no fue nada fácil, como le vuelvo a repetir, y también un gran general que se llamó George S. Patton, que entra con su regimiento, que justamente lo habían separado porque era muy poco político. Entonces, pero era un gran general tanquista. Él había creado los tanques en la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces, bueno, le da, dice, lo habían separado del mando, entonces va al actual comandante que se llamaba Bradley. Y Bradley había servido siempre las órdenes de Patton. Entonces Patton le dice, muchas gracias a Bradley por darme esta oportunidad. Dice, no fui yo, fue hace seis meses sin Howard que ya te había designado para el día este que te íbamos a necesitar. Así que fíjese usted cómo es toda la historia. Y después sin Howard fue dos veces presidente de Estados Unidos con su vicepresidente, el conflictivo Richard Nixon, que pierde la elección más reñida con John Fitzgerald. Una pequeña contación sobre Normandía. Nadia Amarillo, Liliana Pacheco y Lucía Calvimonte, fuimos haciendo la vida de Juan Bautista Alberdi. Alberdi me arañaba en Normandía. Sí, en Normandía, claro. Y a raíz de la guerra hoy, por ejemplo, el lugar donde vivía Alberdi prácticamente desapareció. Bueno, mire usted las casualidades. Y sin embargo, fíjese usted lo que ocurrió en Bautlón, Surmen. Sí. Pareciera una cosa milagrosa, pero ni la primera, ni la segunda guerra mundial tocó Bautlón, la casa de San Martín. Que está ahí a la paga. Claro, que está ahí casi en la orilla del mar. Sí. Así que bueno, son cosas que... Y lo de Alberdi, bueno, fue tremendo porque fue un pensador único y el abogado más importante de la historia argentina. Lamentablemente en Tucumán no quedó ni la casa. Poco reconocido, Alberdi, como Bernabé Arauz y como grandes, lamentablemente, acá en nuestra provincia. Y bueno, Manuel Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, el día 18 de noviembre de 1818, casi lo meten preso acá en Tucumán. Él, si no fuera presidida a actuación de su médico, iba y muere a los pocos meses, el día 20 de junio de 1820, a 17 días de haber cumplido 50 años. Gracias, doctora, agradezco muchísimo. Gracias, María José. Gracias por venir. Por favor, un placer enorme. Feliz día a todos los colegas. Y bueno, nos preparemos y sigamos apuntando como siempre a la cultura. Gracias. Gracias, Adelina. Por favor, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Y nuevamente, es reflexión y hay que participar en estas elecciones. Las elecciones se las ganan participando todos los ciudadanos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!